Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Sla y Halil. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Slotürkoglu, la estrella del cine turco, hizo una emotiva declaración en el estreno de su última pelisula. Slotürkoglu tomó el micrófono en esta noche especial en prosyono a todos con las palabras No ame a nadie después de Halil. Esta declaración generó una gran resonancia en los medios turcos y entre el público. Esta emotiva declaración de Slotürkoglu reflejó su reflexión y profundidad emocional por una relación que tuvo en el pasado. La relación de la pareja fue seguida de Carquia por el público y el finalmente derivo en una separación. Slotürkoglu y Halil Ibrahim Jehan tuvieron una historia de amor en el pasado. Esta relación había recibido mucha atención por parte de los medios y los fanáticos. Sin embargo, cuando de la relación terminó fue uno sobreja que Slotürkoglu expresara su compromiso con esta relación con una declaración tan clara. Esta declaración de Slotürkoglu atrae gran atención por parte de los medios y sus fans. Si bien la audiencia apreció la sincera declaración de Slotürkoglu, esta declaración folfeó a poner en la agenda los detalles sobre la relación. La emotiva declaración de Slotürkoglu en el estrenio de la paliúsula reflejo su devasión y profundidad. Emocional hacia su amor pasado después de esta declaración, los espectadores continúan seguiendo más de Carca la carrera y la vida privada de Slotürkoglu. Muchas gracias por estar aquí ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.